Bueno amigos, bienvenidos una vez más a otro video aquí con su compa El Pelacuas Y miren, no he estado trabajando, haciendo remodelaciones en la Cantones y todo eso Pero he andado remodelando el cuarto de mi niña, después se los voy a enseñar Y ahorita fuimos a agarrar un escritorio antiguísimo de madera ¿Qué te dijeron? De oak, no sé qué madera será, pero está pesadísimo de madera Miren, es un color bien antiguo, ya venía con la silla por $75 Mi esposa me iba buscando escritorios para su cuarto de ella Y salían arriba de 100, 200 y bien chafas, ustedes saben de esos que tienen la lámina, laminita así nomás Es particle board con laminita Sí, porque es muy chafas, entonces esta es madera macizota, les voy a enseñar ahora Cómo se hace flip un escritorio o cualquier mueble de su casa que tengan Vamos a bajar, van a mirar, está bien antiguo, miren Pesadote, madera Pura oak, no sé qué es, cómo se dirá en español esa madera, la oak Pero está buenísima, pues hay que lijarla y eso yo no lo voy a hacer, lo van a tener que hacer acá La lija 80 es muy, está muy gruesa, esa nomás la voy a usar para quitar todo el color, lo que es la parte de arriba Porque la parte de arriba sí la voy a barnizar, va a ser un color oscuro Y ahí sí tiene que estar ya bien, pura maderita limpia Le voy a dar con esta y luego le vamos a dar con la 220 Y creo ya el resto que voy a pintar, nomás le voy a quitar lo que es como el brillo y todo eso Con la 220 basta y suficiente Yo ando medio cansado, apenas ahorita acabamos de llegar del monte Mucha gente va a la Walmart, a la tienda, trae su carnita, pero a mí me gusta traer mucha carnita del monte Miren, miren nomás El que sabe, sabe Así es de que he estado cortando la carnita y todo, ¿está dice? Sí Y ando cansado, ustedes mero se la van a aventar, eh La lijada Ándale, me está diciendo, ándale ¿Ya anda cansado o qué? No, no traes nada ¿Qué hago ya? Ya mero Bueno, yo tuve que aventarme la parte de arriba Porque no iban a poder Bueno amigos, ya se me estaba olvidando, dales un clip Miren nomás, estoy usando este color El Clark Walnut ¿Así es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo que se? Ahí está de Rust Rust Olden Wood Stain Ahí está, este es el barniz que absorbe la madera, el color Miren, nomás lo juntan con un trapo Lo que sea, lo dejan así Ahí está, miren, ya lo hice Todo arriba Miren cómo se, mira Así Lo dejan que Que se coma Todo lo que quiera la madera Bueno, depende el color que quieres Pero la madera ya agarra el color que... Bueno, ya pasaron como dos minutos Antes de hacer este proceso Como miran, lo lijamos bien Y después de eso lo limpie varias veces Porque tiene mucho este polvito arriba Así es de que límpienlo bien Antes de hacer este proceso Con... Con esto Con el thinner Ahí está Bueno Ahora sí vamos a limpiar Vengan Miren Miren Voy a quitar nomás lo que es el exceso Unas pasaditas ahí leves Y así es como va a quedar Miren nomás Vamos a darle a todo Miren Bueno amigos Pues ya se como Ya pasaron como dos horas Creo Creo que con una hora está bien Pero ya Ya pasaron Más de dos horas Creo Y ahora sí le vamos a A untar la primer capa Del Poliuretano 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 Algo así en español Ahí está la marca Si se mira Ahí quedó Ahí lo hallan En la Lowe's La Stacy anda contenta La Stacy Ya Este hace que va a quedar Chido Ya Bueno vamos a darle Unas moviditas Ya tengo poquito Pero yo creo que sí Así voy a ajustar Bueno usen brocha nueva Pueden usar una brocha Esta es del dólar Que traía Un paquete Bueno dos dólares Y algo Dos cincuenta Pero traía como Tres brochas Algo así De las más chafas No se ocupa mucho Nomás que esté limpia Que esté nuevecita Porque si no puede aventar El cochinero Si tienen un roll Pues denle con el roll Pueden darle con lo que sea Ay mero Es la primer capa No hay pedo It looks good Actually Lo voy a dar dos Miren ya seco la segunda capa Ahí está Ahí está ya bien seca Pero creo que le voy a dar Una tercera pasada Miren nomás Lo que es aquí Se alcanzan a mirar Como unas bolitas Unas burbujitas Creo que ya con la tercera pasada Va a quedar Y es una pasadita leve No vayan a creer Que tienen que lijar Todo bien machín No 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 Una pasadita levecilla Ahí miren A tumbar todas las burbujitas Y pues nomás A quitarle un poco El brillito Para que agarre La tercera capa Ahora si Ahí quedó Miren nomás La tercera pasada Así como quería Ahora si vamos a empezar A pintar el color blanco Como es madera Y lo vamos a pintar Blanco Van a ocupar un primer Que cubra bien Lo que es la madera Porque si no pones primer Vas a tener que dar Un friego de capas De pintura Aunque sea pintura con primer Estos primer Son bien gruesos Miren Ahí tienen las ventanitas De gabinetes Y todo eso Cubre bien Lo que es El color de la madera Para que agarre bien El blanco Ya no encontré De ese Voy a poner este Este también está bien grueso Así es de que Para que no Se esté Recalcando El color de la madera Cada vez que pase La pintura blanca Ahí quedó La segunda Miren nomás Ahora sí Vamos a entapizar Estas cosas feas Bueno amigos Vamos a empezar Con el entapizado Pelón Que cochiladas Estás haciendo No sabes Tú de entapizados De barnizados De De nada No Mi escapada Yo soy 4x4 Si no se lo invento Y aquí tenemos El vinilo Blanco Muchos van a decir ¿Por qué pintaste Esa madera Pelón? Ahorita estábamos chequeando Y es una madera De oak Que es Madera de roble Es madera buena Pero la realidad Es de que Ese tipo de madera De colores Y todo eso Ya la madera Barnizada Pasó de moda Ya casi no se usa Pero algo combinado Así como lo estoy haciendo La parte de arriba Se mira Algo moderno Y todavía mantenemos Pues la madera Arriba En la parte de arriba Así se mira El roble Bien bonito Y bueno Ahora vamos a entapizar Creo que tenemos Vinilo de más Oh si Mucho vinilo Les digo Nada de tapicero profesional Aquí Ahí están las esquinas Que es lo más difícil Agarras la esquina Primero haces Una Una en medio Una en medio Lo estiras bien Pones grapas Todo alrededor Pero dejas un espacio En las esquinas Como Unas dos pulgadas Le estiras A la esquina bien Le pones una Y ya nomás Haces dos dobleces Pon Así es como me funcionó Ahorita Y miren Así quedó Ahí está Bueno vamos Con este Que si está un poco Más difícil Miren Porque Tiene que estar Tapizado De este lado Y de este lado Ahorita hay La forma Van a ver Miren Voy a tapizar Primero Le voy a dar unos Toquecitos Aquí abajo Bueno Le estoy estirando Bien machino Aquí arriba Se mira Como un doblez Ahí Vamos a mirarlo Ahorita Que termine Está difícil Es que está Ovalado Si miran Pero ya que haga El de las orillas Miren Ahí está Una parte Todavía se mira Este doblez Miren No sé si se alcanza A mirar Pero creo Que ya con este Estirón Se va a ir Ahorita Eso mira Oye Y como que Se desvaneció Ajá Buena estiradita Oh wow Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya mero terminamos el cuarto de mi niña. Es lo que he andado haciendo. Lo pinté y todo. Bueno, les faltó un ropero. Les faltó un ropero y unos adornos de aquí del cuarto. Pero ellos van a hacer un video. ¿En dónde? DLT Family. En el canal. DLT Family. DLT Family. Aquí está en la descripción su canal. Ahí van a hacer un video de su cuarto y todo. Y todavía no se termina. Pero yo creo que en algunos días ya les falta ir a comprar algo a la tienda. Para adornarlo. Ya les tengo aquí su cama y todo. Ya está eso. Pero ahí se los va a enseñar ella en su canal. Pero lo bueno que ya quedó. El escritorio. Como están estudiando de aquí de la casa. La neta sí. Sí lo ocupaba. Un escritorio de madera bueno. Como unos mil bolas. Porque me van a preguntar. Eh pelada. Pues nomás ha sido agarrar un escritorio y ya. No queríamos. Yo no quería uno de particle board. Sí de prensado. Sí de prensado. Y que ya ves que tiene como un laminado arriba. Una laminita y eso se levanta. Y luego si empiezan a aladear. Se mueven todos. Apenas lo está moviendo uno. Sí. Se mueven para todos lados. Y si podía agarrar uno más barato. Porque el más barato que yo he visto. Era como de unos 140 más o menos. De que de estos de madera. No de esos de madera no. O no. Sí nuevos. Nuevos de esos en laminados. Ajá. No pero eso no aguanta nada. Y dije. Pues si podíamos agarrar uno bueno. Y hacerlo restore. Y que dure ya para los. La neta sí se dura tiempo. ¿Verdad? Un ratillo. Lijalo y todo ese rollo. Si. Si eres una persona que tiene feria. Se encargate uno bueno. ¿Verdad? Yo tenía mucho tiempo también. Porque andaba pintando la sala. Miren. Pinté la sala. Nos llevamos los. Los sillones. A la casa de campo. No tenemos sillones. ¡Tinoles! Y luego. Según iban a llegar en un mes. Y ya nos dijeron. Como otro mes. Se van a tardar. Nuestros sofás. Y ya los encargamos. Unos nuevos. Pero valió que esa. Ya. ¿Quién sabe esta? Aquí nos estamos sentando. En el. En el suelo. Pero andaba aquí. Así es de que dije. De una vez. Le voy a arreglar el cuarto a mi niña. Bajé todo mi cochinero. Para allá abajo. Para el sótano. Y ahí va quedando. Nomás faltan los adornos. Pero pues ahí están. Que para arriba y para abajo. Que no me gustan estos. Que no me. Bueno. Como quiera. Ahí está. Nos ahorramos una feria. En un. En un escritorio bueno. Les digo. Un escritorio bueno. Me había salido en mil dólares nuevo. Sí. Hay chafiretes. De. De 150. O sea. Pero pues no duran. Y este. Me salió. 75 dólares. Y la tela. Ese que compré. Pues la tela. 10 dólares. Esa. El vinilo. 10 baros. La pintura ya la tenía. El barniz la tenía. Pues qué tanto va. Ponle unos. 100 dólares. No. Sí. Ponle unos 100. 120. Y estos proyectos. Pues sí se dura rato. Pero pues si eres una persona que. Quieres. Te quieres ahorrar una feria. Quieres tener algo que vaya a durar. Por mucho tiempo. Pues. Tienes el tiempo. Pues lo haces ahí en caliente. Ya miraron. No se ocupa. Ser profesional. Yo sé que un profesional. Pues tienen pistolas y todo. Y lo dejan más perrón. Pero. Ahí al aventón. Queda chida. Y pa siempre. Si se raya. Lo vuelven a pintar. Lo de arriba. Lo vuelves a barnizar. Es pa siempre. Un escritorio así de madera. No se va a hinchar. No se va a pelar. Se pela. Pues se pinta otra vez. Sí. Y esos enlaminados. Pues. Ya donde se descarapela. Ya valió que es. La neta. Así es de que. Eso es todo por hoy amigos. No tenía nada que grabarles. Y pues. Dije. Voy a grabar. Haciendo un cambio. En este escritorio. Muchísimas gracias por ver. Un gran saludote. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.